Bueno, buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que se va a presentar la 17ª Feria del Estó de Valdepeñas. Me acompaña el presidente de Valdepeñas Comercial, Jesús Merlo, que es el organizador de la feria, y también, mamen, la mamá de Álvaro, Tu galleta en mis pasos. Este salón se estrenó, como sabéis, en 2004 y supuso un proyecto pionero en toda la provincia, con una aceptación inmejorable por parte del público de Valdepeñas y de las poblaciones de nuestro entorno, además de una revolución para el sector del comercio local, puesto que encontró una fórmula altamente eficaz de concluir la tradicional campaña de rebajas de invierno. La Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial organiza una nueva edición de la Feria del Estó, con un total respaldo por parte del Ayuntamiento y la complicidad del pequeño comercio local, con participación de establecimientos de las más diversas actividades. Por espacio de tres días, del día 28 de febrero al 1 de marzo, el pabellón ferial Esteban López Vega será escaparate común para negocios de moda de mujer, de hombre, moda infantil, complementos, calzado, calzado, hogar, regalos, mobiliario, decoración, deportes, joyería, entre otros muchos, brindando así a los consumidores una oportunidad para equiparse a precios de coste sin renunciar a la calidad, que es lo importante. Pese a que la Feria del Estó se ha extendido como algo habitual en la mayoría de los pueblos de nuestro alrededor, Valdepeñas no ha dejado de ser desde sus inicios un foco de atracción para el público de toda la comarca, que aprovechando la visita a la feria, lo que hacen es uso de nuestra hostelería y de nuestra constante oferta cultural. La Feria del Stock es desde hace años una cita irrenunciable para el pequeño comercio, sector dinamizador de nuestra economía y generador de empleo y de autoempleo, pero también un motivo de colaboración entre la Administración y el empresariado y un factor de cohesión para multitud de pequeños empresarios y autónomos que cada día abren las puertas de su negocio. Desde el Ayuntamiento ya lo que me queda es invitar a todos nuestros vecinos, tanto de Valdepeñas como de las localidades de alrededor, a beneficiarse de esta 17ª Feria del Stock y disfrutar de una ocasión única de todo el año, para disponer de variedad, calidad y un precio inmejorable. El año que viene, si Dios quiere, cumplimos ya la mayoría de edad, ¿no? Bueno, este año vamos a celebrar la 17ª edición y, bueno, yo creo que si hubiéramos tenido otro pabellón paralelo, creo que lo hubiéramos llenado. Se ha quedado gente en lista de espera, por suerte, creo que ha sido el récord en todas las ediciones que se ha celebrado y el pabellón está lleno en su totalidad. Como no sea que falle alguien de los que se han apuntado, pero, bueno, los están pagados, están ingresados, ¿no? Pero a nosotros lo que queremos es que el stand esté lleno. Creo que queda algún huequecido por ahí. Vamos a ver si podemos colocar alguna otra empresa siempre de Valdepeñas. Nuestro fin primordial ha sido que sea la ayuda para el comercio local, para los pequeños y medianos empresarios y para las empresas de servicios de Valdepeñas. Eso lo hemos conseguido, hemos captado todo, lo hemos llenado todo y, bueno, para nosotros creo que va a ser un éxito que el pabellón esté un año más lleno y este año de récord, además, con lista de espera. No sé si dentro de otros próximos años abriremos el mercado a las pequeñas localidades que nos acompañan, que también vivimos de ellas y que también es muy importante, para recuperar esa capitalidad de comarca que ya poquito a poco lo vamos recuperando y con la colaboración del Ayuntamiento creo que lo vamos a conseguir. Y, bueno, pues deciros que van a ser 45 las empresas que van a participar, empresas pequeños y medianos autónomos, pequeñas empresas, empresas de servicios. Están todos los sectores representados, como muy bien ha dicho la concejala, que eso es importantísimo. Y era una ilusión también que tenía esta Junta Directiva, que esté en todos los sectores representados. Y que, bueno, la mayoría de esos productos y todo eso que va a estar ahí a la venta es a precio-costo. Pero hablamos precio-costo, bueno, pero por lo menos las empresas, y debido a la crisis que hemos estado padeciendo y que todavía seguimos padeciendo, pues va a generar que hagamos tesorería y que tengamos para posibles compras y para pagar seguros sociales y para pagar nóminas y un montón de cosas. Porque, claro, nosotros tenemos que seguir viviendo, los pequeños y medianos tenemos que seguir viviendo el día a día, que para nosotros es muy importante. Si aquí tenemos la suerte de que vendemos muchísimo, que creo que va a ser así, pues generaremos ese dinero y, bueno, haremos más compras para llenar nuestros almacenes y para seguir que nuestros comercios y nuestras empresas sigan funcionando. La feria se va a inaugurar el 28 a las 11 de la mañana. Espero y deseo, con todo el cariño del mundo, que sea nuestro alcalde, porque creo que va a estar ahí para, una vez más, apoyar el comercio local de Valdepeñas, sacado que en la agenda surja algo, Jesús, que no pueda. Y, bueno, pues a partir de ahí ya todos hemos habilitado más de 60, no, 45 sorteos, un sorteo por cada stand, que serán vales descuentos de 20 euros, que implican más a la gente que nos visita a efectuar esa compra en cada stand. Y de la compra que realicen, pues se les hará un descuento de 20 euros. Cada persona que visite y efectúe compra recibirá una invitación que irá depositada a una urna y participará durante todos esos días en esos sorteos. El último día, el día de la clausura, tenemos dos sorteos extraordinarios, dos bombazos, que uno es el sorteo de una cesta llena de regalos de todos los expositores, que, bueno, ya luego lo valoraremos, no sabemos cuántas empresas, creo que van a participar todas las empresas, pues en calzado, camisas, pantalones, chándal, o sea, un montón de regalos que van en esa macro cesta. Y luego también, a las ocho de la tarde, más o menos, a la hora de la clausura, pues hará el sorteo de ese plan más grande de 55 pulgadas o 50 pulgadas, un plan más grande también. O sea, que yo creo que la feria tiene todos los incentivos para poder asistir, ¿no?, al mismo tiempo de que Valdepeñas está preciosa, Valdepeñas se puede venir todo el fin de semana y, bueno, pues unos que se vayan a futbolsarla, otros que se vayan a los restaurantes, otros que vayan a comprar en el comercio y que, bueno, que esos tres días, pues que seamos un referente, pues lo que sí es verdad es que somos un referente ya a nivel de Castilla-La Mancha, somos la más antigua, lo ha dicho la concejala y lo ha dicho con muy buen criterio. Ya el año que viene es la mayoría de la feria, entonces el comercio local está por apostar fuerte por esta feria y ser referente a partir de ahora yo creo que las relaciones están siendo muy buenas y muy estrechas con el ayuntamiento y queremos ser referente a nivel de ferias comerciales en Valdepeñas y creo que lo vamos a conseguir. Ya nos ha sorprendido el ayuntamiento y el compromiso de ella de que al pabellón se le va a dar una vuelta y creo que va a quedar bonito, es importante, era un compromiso del alcalde y era un compromiso de ella y, bueno, los comerciantes en ese aspecto estamos contentos, pues a ver si a partir de ahora también seguimos revitalizando un poquito interiormente el pabellón para que también el empresario, el pequeño y mediano empresario, pues vea que tenemos un pabellón coqueto, bonito y quiere venir a exponer y a exponer sus productos. En cuanto a... Como he dicho, es la mayoría de edad el año que viene, ya he hablado también de los sorteos, pues yo creo que ya poco más me queda que decir. Creo que hacer un llamamiento, un llamamiento pues a todo lo que es la Valdepeñas, a la comarca, se han repartido más de 1.200 carteles grandes como el que tienen aquí, se han repartido otros 300 para escaparates, se han repartido más de 20.000 dícticos en toda la provincia, llegaremos a todo Valdepeñas, Campo de Montiel, o sea que hemos hecho un esfuerzo grandísimo para que la feria sea conocida por toda la provincia y por toda la región. Entonces, bueno, pues hacer el llamamiento esa, que la gente que nos visite y que visite en Valdepeñas, y que bueno, que será importante para nosotros. Agradecer una vez más al ayuntamiento, agradecer también a la diputación por ese esfuerzo que ha hecho en el tema del apoyo al comercio local, que nos ha venido muy bien durante estas navidades, y creo que a partir de ahora también va a haber una relación muy estrecha con la diputación, que es muy importante, y también agradecer a nuestro banco, que más o menos es el que nos apoya siempre, que es el Banco Sabadell, que también está ahí presente y que también va a apoyar al pequeño comercio, y creo que es muy importante que también las entidades financieras nos defiendan y nos apoyen, porque bueno, estamos pasando momentos muy difíciles, pero yo creo que con eventos de estos y eventos, a partir de ahora de ferias comerciales, creo que vamos a conseguir que Valdepeñas ponerla ahí en lo más alto, que es el referente a nivel de la comarca. Pues ya todos nos conocéis, con Álvaro seguimos como siempre poco a poco, sobre todo darle las gracias a Jesús, porque del principio contó con nosotros, estando todavía en otra asociación, y ahora estando en Valdepeñas Comercial, también nos ha vuelto a llamar y a decirnos que, por supuesto, que quería que estuviéramos ahí. Álvaro, como siempre, va poco a poco, tenemos siempre algo nuevo, ahora queremos empezar, cuando empiece el buen tiempo, con hipoterapia, que también nos lo ha recomendado, que le vendría genial para estabilizar un poco la espalda, y bueno, también ahora estamos con tema de adaptación de la casa, porque nuestra casa es tipo adosado, y estamos viendo también un poco cómo hacerlo, porque cogiéndolo en brazos ya va pesando cada vez más, y bueno, van saliendo cosas nuevas, pero que intentamos ir sacando adelante, siempre con la ayuda de toda la gente que ha estado ahí desde el principio. Así que, gracias a Valdepeñas Comercial y os esperamos a todos ahí, ahí vamos a estar nosotros también con nuestra calle Piro. Chicas del Gregorio Prieto, al cual nos une, entonces, con Fecebal y ahora con Valdepeñas Comercial, nos une un gran eslabón y una gran amistad, y van a ser los que van a hacer de azafatas y azafatos, y van a estar en los estancos respondientes a la hora de los sortes y todo eso. Estaban invitados, pero yo creo que por horario del colegio ha sido imposible que hayan podido asistir. Pero durante esos tres días serán los que animarán el cotarro, como yo digo. Y también agradecer una vez más a la Concejalía de Festejos y a su concejal, a Vanessa Irla, pues que también nos van a autorizar para que, no sabemos si será antes o después del desfile de Carnaval, pero que un vehículo de Valdepeñas Comercial pueda, durante unos minutos, hacer unas pasadas para que la gente también tenga más información de lo que es la feria de electo. O sea que, como veis, estamos todos a una, estamos implicados todos, y vamos a ver si conseguimos que esta feria… Ya es un referente, porque toda esa lista de espera que he comentado antes son de gente de aquí del pueblo, pero, claro, no representan los sectores, ya están todos los sectores representados, pero también hay mucha gente de fuera. Eso quiere decir que cuando te llaman de fuera diciendo que queremos participar, queremos estar, queremos no sé qué, es porque somos un referente por ahí. Y es una feria muy bien organizada, y yo he cogido el testigo de la anterior Junta de Directiva, que las ha organizado muy bien, y vamos a ver si por lo menos conseguimos igualarlos. ¿Cuánta gente se ha quedado en esta acción? Pues 17 empresas. Y ya has comentado, Jesús, que se le va a dar una vuelta en el papel. Sí. ¿Qué se va a poner en el papel? Pues eso es ella, la que tiene que dar la necesidad. Hay un proyecto en el lateral, estaba, la verdad, ya para pintar y para darle una vuelta, entonces se va a descentrar la pared y luego va a ir un mural, que ya contaremos. Eso es sorpresa. Eso es sorpresa. No me lo han dicho a mí. No, no, no. Ha comenzado las obras, pero no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Pero creo que va a ser un... Según ella, creo que va a llamar la atención, que era lo importante, que hay un pabellón tan bonito, unas instalaciones tan bonitas, pues que con el tiempo, que no se nos queden obsoletas y que cuando venga la gente que viene de la zona norte, de la zona de Madrid, pues que vean, que llama la atención, que ahí hay un pabellón ferial y que va a ser un referente de ferias. Por lo menos los empresarios vamos a poner todo en nuestra parte para que así sea. Gracias. 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 Gracias.